Hola amigos, les voy a mostrar cómo imprimir planos si no sabes AutoCAD o no estás familiarizado con este programa pero te llega un plano que tienes que imprimir y no sabes utilizar el programa entonces para esto simplemente abres el plano y bueno con la rueda puedes hacer un zoom y apretando el botón del centro del mouse puedes mover el gráfico te recomiendo que lo tengas en una vista donde se vea todo el plano y simplemente te vas aquí al botón de AutoCAD haces clic en imprimir o print directamente acá escoges la impresora ojo que estoy haciendo de la forma más fácil sin que sepas mucho AutoCAD coges tu impresora, de repente lo quieres imprimir en un A4 para salir del apuro coges tu impresora, seleccionas el tipo o el tamaño de papel A4 en este caso acá seleccionas Betana, Window y tratas de seleccionar todo el dibujo voy a repetirlo, si no te salen estos grips no hay problema por ejemplo lo voy a hacer sin los grips para que vean no hay problema, si quieres acercas así con la rueda del mouse no importa que no captes el borde acá también con la rueda del mouse acercas y si quieres vas un poquito más arriba y listo acá pruebas primero con ninguna si quieres imprimirlo con los colores que están ahí o monocromo, vamos a ponerlo con ninguna para que veas como va este viéndose el dibujo, le haces acá clic en Preview y bueno, así se estaría viendo a la hora de la impresión escapas en botón Escape y le haces clic en OK y se va a comenzar a imprimir o sea, es comenzar a imprimir de una manera rápida y va a estar cuadrado en una hoja 4 sin escala ojo que no hemos tocado la escala es una forma de imprimir un plano que te hacen llegar de repente tú eres el propietario y te han enviado el plano en AutoCAD y no sabes cómo imprimirlo lo puedes hacer de esta forma sencilla para verlo en papel no necesariamente escala o en una hoja grande un A1, un A0 no entonces ahora si queremos imprimir la escala acá también viene otro detalle pero primero vamos a ver si lo queremos imprimir en blanco y negro acá en la tabla de estilos hacen clic y escogen monocromo quieren seleccionar esto sí y hacen un preview a ver qué tal se ve y está de una forma burda pero esto está en blanco y negro correcto si es que tienen problemas y se ve ya demasiado grueso todas las líneas o o las letras se ven demasiado gruesas y ya prácticamente no se puede ver nada entonces en cualquiera de los estilos van a hacer clic acá en editar acá hacen un clic en la primera en el primer color se van al último color apretan la tecla shift o mayúscula hacen clic en el último color y como se dan cuenta se selecciona todos los colores y acá en grosor de línea o line weight hacen clic y selecciona punto 1 ok que es uno de los más delgados safe and close se hacen vista previa y se dan cuenta que todo está más delgado hay algunas líneas que están dibujadas de forma más gruesa ya que eso tendríamos que digitarlo o editarlo en el dibujo entonces voy a dar escape o el botón escape y le hago clic aquí para imprimir de igual forma lo pueden hacer cuando es color acá simplemente le hacen a cat que es el predefinido para que se dibuje con los colores de lo que de con los colores con que han dibujado el trabajo le pongo sí y y acá también puedo seleccionar todos y darle un grosor menos y si quiero hacer un poco más de detalle se dan cuenta que acá los muros están de color magenta entonces a la hora que selecciono todo voy a hacerlo rápidamente selecciono todo y le doy punto uno y el color que quiero que sea más grueso por decir el magenta le doy clic acá en el color seis que es el magenta y le pongo un color más grueso ¿no? grabo y le doy vista previa vamos a grabar le doy le doy vista previa y se dan cuenta que el morado o el magenta está más grueso ¿no? entonces de igual forma en el monocromo lo pueden hacer en el monocromo que lo edité también ahorita está con todo punto uno ¿no? porque grabé entonces acá en el color seis que es el magenta le pongo también punto cuatro grabar vista previa y se dan cuenta que los muros salen más gruesos y bueno y le hacen clic en imprimir y se va a imprimir en la cuatro ahora rápidamente si quieren escala algo muy que no se da normalmente cuando no sabes autocad y quieres imprimir algo rápidamente pero extendiendo un poco este video tutorial simplemente quitas y acá pones mil y quitas este para ver más o menos en qué escala este 0.1 y este último dígito para que te queden los tres primeros decimales y esa es la escala en que se está imprimiendo 1 en 140 o sea es un metro en es el escala es 1 en 141 entonces si queremos forzar ya para tenerlo pues por decir 1 en 150 entonces acá ya si quieres lo puedes imprimir escala 1 en 150 ¿cómo se vería 1 en 50? no se vería pues desfasado por eso te salen estas rayas rojas entonces 1 en 200 o sea bastante pequeño 1 ojo a 4 pero tienes estas opciones 1 en 150 es una escala que normalmente se use pero ya lo tendrías en escala para que se actualice simplemente le haces clic en cualquiera de estos recuadros le haces clic en ok y se va a comenzar a imprimir y también acá puedes ver de ponerlo en en modo horizontal y ten en cuenta que sería bueno que tengas todas estas opciones tal como están en tal como se ven acá si quieren imprimir de una forma más profesional los planos les voy a dejar los vínculos de los videos tutoriales en la parte descriptiva del video o como un aviso durante el video bueno amigos si les gustó hagan clic en me gusta también pueden compartir este video con sus amigos o colegas les invito a suscribirse en el canal de youtube activar la campanilla para ver más videos muchas gracias gracias